de la municipalidad de Castilla en estos momentos nos encontramos en el centro de salud de Tacala donde se viene desarrollando el concurso del churre mamón y en esos momentos también ha llegado ya el alcalde del distrito Guadalupe Guerrero Silva quien va a ser parte de los jurados para este concurso saludando a las mamás que están participando con su niño el churrito mamón también nos han hecho llegar una gran cantidad de premios para que todas las mamás y los niños se hagan contentos de este gran concurso entonces acá está con nosotros ya el señor alcalde del distrito de Castilla el licenciado Walter Guerrero aquí le voy a dar el uso de la palabra para que le dé la bienvenida y felicite a las mamás para este concurso por favor buen día en primer lugar agradecer a Dios verdad felicitar al centro de salud de Tacala de toda esta jurisdicción a todos los organizadores porque sabemos que la leche materna es la más nutritiva y la que nos va a permitir que el niño o la niña crezca sano yo muy a gusto estar aquí con ustedes hemos tenido muchos eventos por el día del niño pero siempre estaremos articulando con las diferentes instituciones con los diferentes este niveles de gobierno para generar bienestar a nuestra población muchas gracias bendiciones nos dio la palabra del alcalde del municipio de Castilla el licenciado Walter Guerrero Dios vamos a cruzando el cielo azul y al chomal y aquí está guay y al chomal y vamos a cruzando el cielo azul y al chomal concentradas mamitas y el jurado está que pasa por cada lugar para verificar el correcto el correcto como le están dando su lechita al bebé muy bien el concurso del niño del chorma oh uy algunos ya son ya van descalificando uy todos cerradas mamitas ya están descalificando tienen que tener la la postura correcta la postura correcta tanto de la mano y de la pieza muy bien bien son 17 los bebés que están participando en estos momentos aquí en el centro de salud de Tacalá en el concurso del churre mamoncito en estos momentos también ya se han ido descalificando algunos de los bebés pero continúa este concurso que como le indicaba el alcalde Walter Guerrero Silva es para promover el tema de la leche materna que es tan importante para los bebés claro mamitas concentradas diciéndole al bebé toma tu leche toma tu leche no dejen que suelten la tequita no dejen que suelten la tequita mami muy bien saludos también a nuestra alcalde alcalde Walter Guerrero de Castilla y vamos a conversar con una de las mamitas primera vez que participa en este concurso no siempre no bueno primera vez sí está emocionada sí estoy contenta lo que pasa es que mi bebito ya comió bastante tanto es que venga yo no sabía me llamaron última hora y ya está lleno porque él sí mama bastante porque no le doy fórmula puro pechito pues está gordito muy bien entonces es una de las participantes en este gran concurso del churre mamocito aquí en el centro de salud de Tacala la posición vamos a verificar la posición también que está funcionando verifiquen la succión del bebé también que está funcionando chico ahí 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 son esas amigas cuando se la fotito tocada bebé sea tu churrito sano fuerte y libre de la niña que les sonar tú te quita con leche materna debes ofrecer una conmigo abrancada con la niña muy bien ahí están ahí están hay una mamita en la posición correcta de la actancia bien así se viene desarrollando el concurso churre mamón en el centro de salud del asentamiento humano Tacala es la información que les traemos donde el alcalde Walter Guerrero Silva ha resaltado el la lactancia materna que es tan importante para los bebés Municipalidad de Castilla trascendemos juntos los bebés 0 20 20 21 20 22 22 Gracias.